Hoy, nos sumergiremos en la historia profunda de uno de los MOBAs más llamativos y más icónicos y únicos creados hasta la fecha, Smite. Y para muchos el mejor. Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en uno de los MOBAs punteros en todo el mundo de los videojuegos junto con League of Legends y Dota 2, Smite ha recorrido un largo camino. Así que agarren su café, su comida y prepárense para un viaje a través de la historia, el avance hasta su secuela y los altibajos de Smite, the battleground of the gods. Todo comenzó con una idea muy llamativa. ¿Qué pasaría si los dioses de diferentes mitologías lucharan en batallas épicas? Descartando claro a la mitología cristiana. Así es como nació Smite. Un MOBA único que nos transporta a las profundidades de la mitología. Los desarrolladores de Hi-Rez Studios se embarcaron en un viaje para crear un juego que no solo fuera entretenido, sino también educativo y culturalmente enriquecedor. Además que les generara plateca. No solo tenían la idea de sacar otro MOBA como League of Legends o Dota con personajes inventados con características muy locas y épicas. Sino también utilizar personajes que son muy conocidos por la mayoría de la cultura general como puede ser Zeus, Thor, Loki, Anubis, Osiris, Kali, etc. Todos estos como personajes principales que diseñados de una forma épica podrían llamar la atención de personas que les gustara o quisieran entender y aprender sobre la mitología. Y además tenía una idea primordial, muy llamativa para el estilo de juego que era y que a muchas personas cautivó en su momento, incluso a día de hoy. Y esa mecánica o esa idea era jugar en tercera persona moviendo a los personajes con doble UASD en vez de mover a los jugadores clicando como se hacen LOL, Dota y la mayoría de MOBAs allá afuera. Expusieron novedad, expusieron un tópico súper rico que combinaba gustos culturales, gustos en videojuegos comunes de consola como puede ser el The Last of Us, el Assassin's Creed, salvando las distancias obviamente. O juegos en los que mayormente se tenía que mover al jugador con doble UASD o verse en tercera persona. Y también expusieron lo que a mucha gente de aquellos años le llamaba muchísimo la atención. Los juegos free to play. Actualmente ya conocemos la historia de Fortnite, League of Legends, Dota, Warzone, sabemos que fueron juegos con una cantidad absurda de jugadores constante gracias a que básicamente el videojuego es gratis. Funcionan a base de microtransacciones que otorgan cosas dentro del juego, estéticas mayormente, pero no debes pagar nada para poder disfrutar de su jugabilidad. Smite era y es lo mismo. Si quisieras invertir dinero en el juego, lo único que obtendrías a cambio son objetos especiales para los personajes o detalles en la cuenta que te personalizan imágenes de perfil y cositas así. Era una magnífica idea que se empezó a desarrollar probablemente en 2009 o 2010 o incluso antes, no me tengan muy en cuenta el dato, pero lo oficial es que se vieron detalles de alfa en 2011. Se veía ya un trabajo en modelos, mecánicas y detalles los cuales se suelen tardar mínimo un año, claramente hablando en aspectos de desarrollo de videojuegos. Ya por allá en 2012 el videojuego fue anunciado y se mostraban cosas mucho más detalladas, más pulidas, claramente sus gráficos eran muy llamativos para la época, no para ahora claramente. Y sobre todo porque en los MOA siempre la vista era cenital, los personajes se veían pequeños y los gráficos pues tampoco es que fueran la última Coca-Cola del desierto, aunque cumplieran su función. Pero en Smite teníamos la vista más cercana, veíamos mejor el modelado 3D de los dioses, así que era una apuesta arriesgada porque si los gráficos no gustaban mucho, tal vez a mucha gente no le entraba por los ojos. Pero el motor gráfico era y es el Unreal Engine 3, así que se sabía que iba a dar la talla para lo que prometía en su época. No iba a luchar contra juegos como el The Last of Us, ya habíamos dicho, el Mass Effect o el Fallout, pero claramente iba a ser más que suficiente para un juego de partidas online que duraban 30 minutos cada uno. A eso de junio del 2012 empezó la beta cerrada. Ya habían bastantes personas cercanas a los desarrolladores o bastantes personas dedicadas al mundo de videojuegos testeando mecánicas, probando características del videojuego, todo esto con la idea de que se permitiera sacar el videojuego para que lo testearan el público. Recordemos que en esta época Hi-Res, que es la desarrolladora de Smite, tenía su juego más grande al aire que era el Global Agenda, también una especie de MOBA o más que todo que tenía modos de juego muy MOBA. Pero con muchos vestigios de Halo, que si quieres saber un poco más sobre la historia en sí de la empresa Hi-Res y sus fallos y sus aciertos, todo esto a lo largo de su historia, tengo este video en el canal en el que te lo cuento todo con más lujo de detalle, por si te interesa. Así que Hi-Res iba haciendo las cosas bien con Smite, probando todo, dándole buen tiempo de desarrollo, puliendo detalles y escuchando a la comunidad que estaba pendiente al videojuego en redes, dando mucho feedback en foros, en comentarios de YouTube y en la beta cerrada en general. Y ya después, en 2013, a finales de enero, abrieron la beta al público, ya habían sacado varios dioses en todo el proceso en el que ampliaban la variedad de juego para todos los interesados en el ámbito mitológico, porque no solo se veían dioses muy conocidos como los anteriormente nombrados, sino también dioses de mitologías menos conocidos como puede ser Esbalanque, como puede ser Vakasura, como puede ser Wanyu, Anur. Esto junto con los más llamativos, que podrían claramente ser Cupido, Ares, Thor, Freya, Loki, etc. Y aquí les traigo un detalle curioso. ¿Recuerdan a la voz tan reconocible e inolvidable del lore de Smite? Pues su primera aparición fue en el God Reveal de Ares en el 2 de octubre de 2012. Los anteriores God Reveals los hacía este buen señor. Welcome to the Smite God Reveal for Cupid, the God of Love. Ares hacía algo bastante llamativo para con la comunidad youtubera y no solo era subir videos de los God Reveals, sino también tratar de conectar más a las personas con el videojuego contando la historia de los dioses como el Now Your God. Aquí te contaba su mitología, la historia resumida de su trayectoria y eso te generaba una idea general sobre el dios, por ejemplo, que podía o no llamarte la atención para que entraras en la beta y jugaras con este dios unas cuantas partidillas. También iniciaron con una idea que a día de hoy se sigue haciendo y es muy acogida por la comunidad del videojuego y yo sé que todos los jugadores de Smite lo han visto como mínimo una vez en su vida. Así es, estamos hablando del Top 5 Plays. Tear. 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 Aquí para que los canjees si es que eres lo suficientemente rápido según sale el video. Y te recuerdo también que si quieres comprar gemas o los packs que se vienen para la salida de Smite 2, que son bastante grandes, puedes hacerlo mediante nexus.gg, tienda partner oficial de Hi-Res, y así puedes ayudarme con tu compra a seguir haciendo estos videos. Y después de este pedazo de spam que te metí entre pecho y espalda, porque hay que comer, sigamos. A medida que Smite comenzó a ganar popularidad, el equipo de desarrollo se esforzó por expandir y mejorar el videojuego, desde nuevas actualizaciones hasta la introducción de emocionantes modos de juego junto con más y más dioses. Hi-Res sabía que su público era joven, eran personas que empezaban a arraigarse con los inicios de la cultura youtuber y que viciaban muchas horas al videojuego, así que empezaron a realizar eventos, torneos, colaboraciones con personajes que atraían muchas miradas, tanto en habla inglesa como en habla hispana, como PewDiePie, Smosh, Cyanamontosken, Willyrex, Vegetta, Lesb y más varias de youtubers del momento. Y la verdad es que no pudo haberlo hecho mejor. Muchísimas personas conocieron el juego por estas colaboraciones e hicieron que muchos de nosotros entráramos a la beta abierta e invirtiéramos tiempo en el juego, ayudando así a que la comunidad creciera y creciera. Hi-Res seguía calentando sus motores para la salida oficial del videojuego, otorgando también una perspectiva profesional para los jugadores, con un evento como la Gamescom, en la que se le veía la cara más pro a Smite como tal, demostrando que se podía convertir en un juego con una amplia comunidad de proplayers que harían un ambiente de eSports reconocible en el ámbito MOBA. También iniciaron con los tutoriales básicos para las personas que iban entrando, que cada vez iban siendo más y más. Mucha gente que jugaba o conocía otros MOBAs de la época o RTSs de la época vieron Smite y vieron un aire nuevo en cuanto a perspectiva visual y también mecánica, así que se introdujeron en la senda smithera y los números iban a cada vez más y más. Los eventos hacían más espacio en la comunidad y se iba cimentando como uno de los desarrollos más grandes y representativos de Hi-Res hasta la fecha. A ver, normal, ¿no? Así que aunque muchos de nosotros hayamos disfrutado del videojuego en su beta, sí que disfrutamos el momento en el que salió oficialmente. Por supuesto, el viaje de Smite no está exento de desafíos. El equipo de desarrollo tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos desde el equilibrio del juego hasta la gestión de una comunidad apasionada. Pero antes de afrontar estos desafíos, Smite emergió como un líder en la escena de los MOBAs con torneos emocionantes, eventos de cosplay y colaboraciones y un apogeo gigante que no pasó desapercibido para todos los interesados en los juegos online que, sobre todo, fueran gratis. Salían muchísimos dioses cada poco tiempo. Había mucha variedad de gameplay. El nivel de jugabilidad no era tan exigente debido a que muchas personas aún se estaban adaptando a una vista en tercera persona y no tenían tan presente el hecho de usar las habilidades de la manera en la que tienes que hacerlo en Smite. Esto era algo de lo cual los desarrolladores también hacían muchísimo ruido. Estaban teniendo muy buen crecimiento, la gente quería más, las skins que sacaban eran muy llamativas y la gente empezaba a invertir muy buen dinero en el juego. Tanto así que en su respectivo momento, Hi-Res decidió dos cosas. La primera fue preparar todo para hacer su primer evento competitivo mundial que se conoce como el Smite World Championship. Y la segunda fue preparar todo para traer un juego de este estilo o MOBA a consola, específicamente a la Xbox One. Esto segundo era una novedad increíble. Las consolas solo tenían estilos de juego específicos, shooters, aventura, arcade y los pocos de estrategia que habían eran mayormente para un jugador. Así que un juego como Smite en una consola era algo que encajaba a la perfección en aspectos de jugabilidad, de novedad, ya que con mando se podía jugar perfectamente y que no había en la consola nada de esto anteriormente. Era un juego muy PC, adaptado perfectamente al Xbox. Eso trajo muchísima más gente que disfrutaba el juego no solo como un loco que jugaba muchas horas en el PC o MOBA, sino también como alguien casual que llegaba del trabajo a jugar una partida con su dios favorito de su mitología favorita con habilidades loquísimas y skins guapísimas. Éramos felices, pero no lo sabíamos. Muy buena gente, soy Warchi. Estamos aquí en una nueva Ranked News, como salga. No lo sé, pero espero que bien, ¿vale? Pero como todo, mis amigos, las personas lo juegan, lo comparten, lo disfrutan y poco a poco van perdiendo el interés o van pivotando hacia nuevas aventuras. Tired of the constant clicking? There's a better way to play. Introducing Smite from Hi-Res Studios. Our patented gameplay features include Quas-D movement, 3D graphics, aimed skill shots, featuring an almighty lineup of your favorite gods, Zeus, Thor, Hunbats, and Hercules. Act today and we'll also include Ares, Odin, Loki, Apollo, Athena, Poseidon, Aphrodite, Artemis, Krona, Henry, and many more. Smite estaba en su mejor momento. Tuvieron su mundial con una recompensa gigante de más de un millón de dólares. La gente veía a Smite como uno de los gigantes del mundo de los eSports en el apartado de los MOBA. Tal vez no tan gigante como el League of Legends o el Dota 2, como ya se sabe, pero lo veían con mucho potencial para combatir mano a mano o cabeza a cabeza junto con ellos. Todos estaban hypeados haciendo más y más contenido, los youtubers de Smite crecían a grandes pasos, Willyrex, Vegetta y Alesby tenían muy buena cantidad de views con cada video, lo cual generaba más y más pleasure base. Pero como dije anteriormente, todo tiende a decaer. Pasaban los años, salió el juego en PlayStation 4 también y todos los que disfrutaban el juego a nivel casual poco a poco se fueron yendo del juego. Cada escena mundial de eSports empezaba a verse con menos y menos recompensas monetarias, con menos espectadores. Smite ya no generaba tanto dinero como en su prime y eso se había notado. La mayoría de cambios que había no otorgaba una novedad gigantesca a la jugabilidad como tal y aunque muchos siguiéramos ahí, al pie del cañón, necesitábamos algo más. Herres poco a poco empezó a entender eso, así que empezó a innovar. Sacaron aventuras, más merchandising, colaboraciones y todo con tal de hacer que Smite siguiera ahí vivo como uno de los más punteros en el mercado. Eso mantenía al juego vigente, lo tenía decreciendo en jugadores constantes poco a poco, pero tampoco tan exageradamente como para que muriera por completo. Herres empezó con desarrollos de videojuegos alternos en el universo de Smite como Smite Tactics, el Hand of the Gods. Otros fuera del universo de Smite como Paladins para pegar a otro tipo de palos como juegos similares al Overwatch. Pero después de haber pasado tantos años viendo el progreso de la empresa Hi-Res tan de cerca, mientras estudiaba, trabajaba y disfrutaba de la mayoría del contenido que ellos sacaban, pude notar personalmente que para Hi-Res es muy difícil sacar videojuegos que sean tan fructíferos o que triunfen tanto como lo hizo Smite. Pero antes de avanzar a lo próximo debemos comentar el aspecto de la pandemia. Porque sí, en los streams, en YouTube y en todo internet la pandemia al estar encerrados todo el día, todos los días, fue un boost gigante para que mucha más gente jugara y consumiera contenido. Así que en esos aspectos Smite tuvo un subidón gigante, ya que iba en constante bajada, y digamos que retomó público súper rápidamente que le permitió mantenerse vigente actualizándose y consiguiendo dinero con sus skins y colaboraciones. Pero sería uno de sus últimos grandes respiros. Como MOBA, Smite a lo largo de los años ha servido a muchísimas personas como pequeño espacio de esparcimiento, tal vez pequeño escape para cuando has tenido un mal momento, un mal día y te has querido entretener. Ha sido y sigue siendo un videojuego que tiene un nicho y una comunidad que aunque como la mayoría de MOBAs siempre tiene su parte tóxica, sigue siendo una comunidad agradable que la mayoría de las veces disfruta del videojuego de una forma sana y divertida. Más o menos. Y que sí, no todo es color de rosa, siempre hay toxicidad en redes, en las partidas, en foros, han habido polémicas y como en todo, siempre han habido altibajos. Y mis amigos, siempre quédense con lo bueno y lo útil que les deja algo. Pero parece que estuviera hablando como si se estuviera muriendo el videojuego, o que van a cerrar los servidores para siempre. Pues ni muchísimo menos. El legado de Smite viene con su secuela. Smite 2 está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos gran cantidad de contenido por parte de los desarrolladores, demostrando que quieren revivir a Smite. Los jugadores que tanto hemos gozado de Smite desde su lanzamiento y se han ido o lo han abandonado por completo, están viendo que Smite 2 está en desarrollo y se les ha vuelto a iluminar los ojos. Curiosamente. Porque hemos pasado de esto... ...a esto... Yo no sé ustedes, pero personalmente pienso que Smite tendrá su mejor época con la salida de Smite 2. Será difícil si no hacen las cosas bien en cuestión de mercado en redes, pero con el fin de equiparar el auge que tuvo cuando recién salió por primera vez, lo tienen complejo, pero no imposible. Solo tienen que pagar a los streamers youtubers adecuados y hacer buena publicidad del juego, y lo tendrán. Yo como creador de contenido llevo ya varias semanas probando lo que es la alfa, la pre-alfa, la alfa cerrada como tal, de lo que es el videojuego de Smite 2. Dando feedback, viendo cómo ha avanzado, que la verdad es que ha avanzado a pasos agigantados, se los hablo de primera mano, que yo he jugado casi todos los playtest que se han hecho, y he estado siempre presente en lo que a Smite 2 respecta. En poco tiempo la alfa abierta estará disponible, y todas las personas dispuestas a darle un intento al desarrollo de Smite podrán dilucidar en sus propias carnes como los desarrolladores han agarrado todo lo que nos agrada de Smite, lo han juntado, lo han potenciado, combinándolo con características de MOBA que tal vez funcionaban mejor en otros MOBAs a diferencia de Smite, haciéndolo más asequible para públicos nuevos y que tal vez abandonaron el juego y ahora lo quieren retomar, y están haciendo la mejor versión de Smite. Su progreso gráfico es latente y palpable, y mis amigos, cuando jueguen Smite 2 por primera vez, se van a sentir raros, pero raros de bien, raros de nostalgia, raros de volver a ver a ese amigo de la infancia con el que no hablaban hace muchísimos años y por fin le vuelven a ver la cara. Puente, créanme. Hay Smite para rato en realidad. Sabíamos que Smite 2 no iba a morir si seguían el rumbo en el que iba, pero menos mal Hi-Res metió mano y aunque hemos visto sus saltos, sus bajos, su desarrollo, sus polémicas, su recaída y sus intentos de revivir, a día de hoy podemos decir que Smite está más vivo que nunca. Y con eso, mis amigos, llegamos al final del viaje a través de la historia de Smite. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en este gran recorrido y por compartir su amor hacia este increíble videojuego. Nos vemos en el próximo video. Chao.